Hola, muy buenas. Soy Manuel León y soy miembro del Grupo de Investigación de la Torre de Italia Alabética de la Universidad de Sevilla y trabajo con el Grupo de Investigación de Ingeniería y Tecnologías de Alimentos de la Universidad de Cádiz y también gerente de Arqueogastronomia.com. Dada la especial temática de este año y características de este 2020 de Tarraco Viva, nos parecía interesante tratar el tema de la tecnología alimentaria y la contaminación biológica en Roma y le hemos puesto por título Contra Simum Corruptum. En torno al cambio de era, y completamente ya a partir de época imperial, pues prácticamente es conocido que se libra una batalla, una verdadera batalla, en contra de la contaminación biológica de los alimentos, siempre en dos ámbitos bien distintos, en el tema agropecuario por un lado y en otro en el ámbito doméstico también, en torno a la gastronomía. En este sentido la ciencia va desarrollando una serie de métodos y de técnicas para mejorar la conservación de los alimentos y asegurar los puntos de control y los procesos tecnológicos que sufren determinadas materias primas, determinados alimentos, productos alimenticios, desde prácticamente que son frutos de un proceso de transformación, ¿no?, hasta convertirlos en alimentos elaborados. A partir de ahí, pues cumplen, digamos, estas técnicas y estos métodos un doble objetivo, ¿no? Pues por un lado garantizar la seguridad alimentaria, que era un hecho bastante preocupante, porque por un lado, pues algunos indicadores como los altos niveles de contaminación de la agua y pues muchas veces la escasa fiabilidad de la conservación de los alimentos, alimentos evidentemente que no siempre estaban al alcance de todos, ¿no? Y para eso evidentemente, aparte de asegurar, pues digamos, la calidad de la alimentación, pues también evidentemente estas técnicas iban tendentes a aumentar la durabilidad en la conservación de los alimentos, ¿no? Tanto como hemos dicho, a nivel dentro del ámbito doméstico, como en todo lo relacionado con la elaboración de productos elaborados, para ver a la redundancia, de carácter, como ya es industrial, y que estaban relacionados con su producción en factorías, ¿no?, de mediano o gran tamaño, como pueden ser el garum, el aceite y el vino. A partir de ahí tenemos una gran variedad de fuentes de información a la que podemos acogernos, ¿no?, para descubrir, digamos, todo este marco en el que nos estamos moviendo, ¿no? Tenemos fuentes de carácter arqueológico en la cual vemos la mayor parte de los procesos técnicos que se llevan a cabo en determinados espacios, como pueden ser almazaras, lagares y también gaitarias factorías de salazones. El registro arqueológico es rico en, digamos, en estructuras que contemplan esos procedimientos y esos procesos técnicos de conservación y estabilización. Y también, evidentemente, el desarrollo arqueológico, pues, nos da una serie de restos de carácter orgánico que así lo testiguan, ¿no? También tenemos manifestaciones de carácter artístico que nos hablan de costumbres culinarias, alimentos, procesos y, sobre todo, las fuentes literarias que nos son de gran ayuda, ¿no? En ese sentido, como ya hemos dicho, tenemos una gran cantidad de evidencias de carácter arqueológico, ¿no? Desde hornos, almazaras, estructuras de habitación, estructuras relacionadas con la elaboración de los alimentos, cocinas... Y sí que es muy interesante el estudio de las evidencias textuales, ¿no? Que aparecen, ya sé, de manera indirecta, pues, con gran valor, que hablan de la gastronomía con gran profusión, como pueden ser los epígrafes de Marcial, pues, obras de indudable valor, como el banquete de Trimaclion, las comedias de Plausto y Terencio, las geónicas de Virgilio, que pintan prácticamente toda la comodonía de costumbres de carácter culinarias que van más allá de lo gastronómico y están relacionadas con lo social y incluso con lo ritual, ¿no? Pero también tenemos unas obras de incalculable valor científico y que nosotros prácticamente abordamos con gran objeto de análisis, ¿no? No solamente el registro arqueológico nos da las pistas para procesar los alimentos y recuperarlos, ¿no? Sino simplemente también aparecen todos los procedimientos de carácter técnico en las obras de los grandes agrimensores latinos, ¿no? Como pueden ser, en este caso, Catón, Barrón, Plinio y uno de nuestros favoritos que es Columela por el detalle de sus descripciones, ¿no? Siempre a caballo entre el mundo púnico y el romano. En este sentido, y antes de avanzar, pues sería interesante definir en qué consiste en parte la contaminación biológica alimentaria, ¿no? Y actualmente, a grandes rasgos, se define como la presencia de cualquier materia anormal en un alimento y que puede llegar a comprometer su calidad para el consumo, para el ser humano, ¿no? Normalmente procede de seres vivos esta contaminación biológica, tanto de carácter microscópico como no microscópico y esto evidentemente entraña una serie de riesgos, ¿no? Y es que los microorganismos, una vez que han contaminado el alimento, pues tienen la capacidad de crecer en él y evidentemente no es, muchas veces no es detectado a simple vista esta contaminación, ¿no? Y evidentemente aparte de proliferar estos organismos en los alimentos, pues se trata evidentemente de unos microorganismos que pueden inferir de manera peligrosa en la salud de los consumidores. Tanto es así que esta contaminación biológica se da, pues, por tres principales agentes, ¿no? Pueden ser por bacterias de carácter patógena que pueden provocar intoxicaciones alimentarias, por virus, que son entidades evidentemente infecciosas que se multiplican dentro de las células de otros organismos y muchas veces, pues, llegan a nosotros, pues, por las malas condiciones de salubridad de algunos alimentos, incluso de la contaminación de las aguas y también por la falta de higiene de algunos manipuladores, ¿no? En este caso una de las especies más afectadas por la contaminación por virus, pues, son los molucos bivalvos, los pescados, los mariscos y los vegetales, entre otros, ¿no? Y además de las bacterias patógenas y de los virus, pues, son los hongos, los hongos que son unos organismos de mayor complejidad que las bacterias, los que pueden producir graves patologías, ¿no? Que en este caso denominamos micosis y que producen, pues, altas tasas de contaminación. A partir de ahí, Roma no queda, digamos, exenta de este tipo de complicaciones y despliega todo su arsenal antimicrobiano, ya sea, como ya hemos comentado antes, a nivel agropecuario gastronómico. Los métodos de estabilización no son contados, sino que evidentemente se aplica en la mayor parte de los productos que son transformados y que son objetos, como ya hemos dicho, de comercio y de intercambio. Se emplean gran cantidad de sustancias inhibidoras y antibacterianas de carácter orgánico e inorgánico en algunos procesos de estabilización, como ocurre con el vino, como ocurre con el aceite, ocurre también con el garum, y se someten los productos a procedimientos de control, separando evidentemente los frutos, en el caso del vino y la aceituna, también, además de por su calidad, también por su estado de carácter sanitario, ¿no? Y a nivel gastronómico es muy interesante la incorporación que hay prácticamente en la cocina altoimperial de nuevos ingredientes que provienen de oriente, de una gran cantidad de técnicas y de elaboraciones de carácter intermedia, o salsas, que las denominamos así también en nuestro estudio, elaboraciones de carácter en uno de nuestros estudios, elaboraciones intermedias, que poseen sustancias inhibidoras y antibacterianas que inciden positivamente como fitosanitarios de carácter natural. En este primer ámbito hay que decir, que hay que comentar, que evidentemente cocinar tiene múltiples ventajas, ¿no? Está claro que mejora el sabor de los alimentos, ¿vale? Aumenta la masticabilidad de los alimentos y favorece su digestibilidad, la digestión, amplía esa gran variedad de alimentos con los que podemos contar una vez que están cocinados, ¿no? Y incrementa también la cantidad de calorías y nutrientes de estos alimentos. Y por supuesto, la mayor parte de las técnicas de cocinado, pues también tienen una acción conservante y antimicrobiana, ya que mata las toxinas, ¿no? Y sobre todo por el empleo de determinadas técnicas, como la fritura, el asado y la cocción, sobre todo, muy especial protagonista en la cocina romana, pero también por el empleo de especias, que es un término más gastronómico que de carácter botánico, ya que las especias que tienen diverso origen, pero tienen denominadores comunes, ¿no? Como es la producción de sustancias volátiles aromáticas, ¿no? Y estas sustancias volátiles aromáticas, pues evidentemente se han utilizado para preparar y para aromatizar, pues los alimentos, pero también poseen unas altas, unos altos atributos, unas altas características relacionadas con la conservación y la higienización de los alimentos. Tanto es así que independientemente, como ya hemos dicho, de mejorar el sabor, el color y la palatabilidad de los alimentos, ¿vale? Favorece su conservación. Y es que los fitomiquímicos de carácter natural que poseen las plantas y que las protegen de sus competidores y de otras bacterias y hongos, pues son muy parecidos a aquellas bacterias, aquellos microorganismos patógenos que atacan a la carne y a los alimentos. Tanto es así que utilizamos las especias y sus fitoquímicos de carácter natural para combatirlos, evidentemente, y aumentar la durabilidad y la conservación de los alimentos. No todas las especias que aparecen en la cocina romana están, digamos, se mueven en el entorno del marco mediterráneo. Así que es verdad que hay una gran parte de ellas, como puede ser la pimienta, como puede ser el jengibre, como pueden ser, en menor medida, el clavo también o la canela. También tenía un alto carácter medicinal, más que incidencia de aparición en el recetario de apicio, pues esta especie venía hacia Roma, sobre todo por la ruta de la sena. Y es muy interesante que el grado de inhibición bacteriana, pues resulta, resulta muy dispar, ¿no? Sí que es cierto que de las más utilizadas en época romana, a nivel gastronómico, en la mayor parte de los platos del recetario de apiciano, de apicio, de alta cocina romana, aparece la cebolla, el ajo aparece muy citado y se utiliza sobre todo, más que son escasas las recetas que en el recetario de apicio, pero sí se utiliza sobre todo como antiséptico y antibacteriano, sobre todo recomendados por los galenos de la época. Pero sí que aparece la cebolla como un antiséptico natural de alta inhibición y a continuación aparecen el orégano y el tomillo, que muchas veces el orégano, el tomillo, especias también como la menta, la salvia y también el eneldo y el cilantro aparecen siempre en la mayor parte en el núcleo central de las recetas romanas, ¿no? Esas especias verdes balsámicas del entorno mediterráneo que tienen una inhibición, un nivel de inhibición bacteriana, que oscila entre prácticamente el 100% del orégano y aproximadamente el 50% del 50% del perejil, ¿no? Y son las más frecuentes las que hemos citado, ¿no? Y es una casualidad que la mayor parte de estas especies aparecen también como conservantes, como antimicrobianos en procesos productivos, en procesos tecnológicos productivos, de productos de carácter industrial que se fabrican en factorías, como por ejemplo el garo, ¿vale? Y algunos como por ejemplo la pimienta aparecen con un nivel, digamos, de inhibición bacteriana, en este gráfico de monje preciado, mucho menor, en torno incluso al entre el 40 y el 50%, ¿no? Eso también tiene que ver un poco el carácter inhibidor también con la resistencia que tienen este tipo de especias a los procesos tecnológicos con los que cuenta la cocina romana, ¿no? Puede ser por ejemplo el tema de la fritura, los asados y sobre todo la cocción, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente la actividad de carácter antimicrobiano está relacionada con la termoestabilidad de la mayor parte de estas especies. Y es interesante que la mayor parte de las recetas romanas tienen este tipo de especies y es una cocina, la romana, que cuenta con un gran número de especies tanto del mundo mediterráneo como que vienen por la puerta oriental, ¿no? Por la ruta de la seda. Si es verdad que se da más profusión en las primeras, ¿no? Pero es una característica interesante que toda esta acumulación por cascada de ingredientes que aparecen en los recetarios de cocina romana, en el recetario de Apicius sobre todo, independientemente de los preceptos que hay o de las recetas que aparecen en los textos de carácter más técnico, ¿no? Como ocurre con Catón, con Columela, con Plinio. Pero es bastante interesante que esa acumulación de especies y de ingredientes hacen que la cocina, digamos, de la cuenca mediterránea tenga un carácter muy especiado y que tenga una actividad de inhibición antibacteriana pues mucho mayor. A partir de ahí hay que ligar íntimamente los procesos tecnológicos como ya hemos comentado antes, como la cocción y la resistencia, la termoresistencia de las especies, ¿no? Y es que hay algunas que son más termoestables como pueden ser, por ejemplo, el ajo, el romero, puede ser la cebolla, ¿vale? En el caso de la pimienta serían más termolábiles, es decir, tendrían menos resistencia, digamos, al calor y poco a poco estas sustancias de carácter volátil pueden ser destruidas en parte por la cocción. Tanto es así que muchas veces las que son más resistentes, las que son más termoestables, pues se añaden al principio de las elaboraciones. Como ya hemos dicho, entre ellas pueden ser el orégano, el ajo y también la cebolla, además del romero. Y las que tengan menos resistencia o que tengan mayor volatilidad en las sustancias de carácter conservante y aromático se añadan al final, ¿no? Eso podría incluso abrir la puerta a una gradación, a una gradación, digamos, un poco de la elaboración de las recetas, ¿no? Cuando no tenemos muy claro, cuando no tenemos muy claro cuándo, evidentemente, qué orden si puede seguir una receta porque muchas veces las recetas nos dan una información bastante importante, incluso secuencian cuando tenemos que hacer una elaboración intermedia o una salsa y nos dan antes los procedimientos técnicos que tenemos que hacer antes de añadir la salsa, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que refreír, pero muchas veces no nos dicen cómo tenemos que ordenarlas porque son muy sintéticas, ¿no? Entonces, esto puede darnos una pauta, ¿no? A la hora de establecer la secuencia de vertido de los ingredientes, ¿no? Para mejorar la calidad del plato y también para mejorar la conservación. ¿Por qué nos da una pauta? Porque la mayor parte de las especies que aparecen en la cocina romana, como pueden ser el jengibre, como pueden ser, por ejemplo, la pimienta, puede ser también el perejil, el orégano, pues, digamos, han sido ampliamente estudiadas en su uso medicinal, ¿vale? Y en su uso aromático, pues, por las fuentes clásicas y tenemos muchísimas referencias sobre este tipo de productos. A partir de ahí podemos decir que la alta cocina romana, la cocina del recetario de apicio, pues, tiene un menor riesgo de contaminación que la cocina, evidentemente, que tenía menor índice de especies, ¿no? Porque sí que es verdad que esto hace que estas sustancias conservantes de carácter fitosanitario le otorguen un alto margen de conservación a las comidas, pero también nos indican que posiblemente se pudieran amortizarse posteriormente, por la mañana, los restos en el desayuno, o se puedan almacenar en la despensa, pues, con un menor riesgo, ¿no? Y, evidentemente, como hemos dicho, este tipo de especies, algunas de las que hemos indicado, se utilizaban con carácter industrial. Otro de los conservantes con acción antibacteriana más importante, que no es de origen vegetal, es de origen animal, que es un fungicida fantástico y un antibacteriano de probada eficacia, es la miel, ¿no? Concretamente, en las últimas investigaciones se refieren al poder efectivo que tiene la miel de la abeja europea, la api melífera, ¿no? Y tienen la particularidad, entre otras, de frenar la actividad y el crecimiento de esas biopelículas de carácter bacteriano que se forman y en donde se acumulan las bacterias, ¿no? Son capas delgadas, son capas bastante resistentes, en las cuales, pues, se acumula la mayor parte de los microbios, ¿no? Y que se adhieren a cualquier superficie y la miel tiene la capacidad de frenar, digamos, esa actividad. A partir de ahí, con este ramo de productos fitosanitarios de carácter natural, con estos inhibidores de la actividad bacteriana, con estos fungicidas, tenemos una alta cocina romana en la cual las técnicas culinarias más utilizadas fueron el fuego, evidentemente, en el fuego fueron el hervido, la cocción, la fritura con aceite de oliva, el asado, el guiso y también el empleo del vino y del garón en la alta cocina. Productos que, en la mayoría, en su mayoría, en su mayor parte, también productos prefermentativos, como pudieran ser la sapa o el de frutum, pues, digamos, tenían asegurada, eran productos seguros y tenían pocos problemas en su conservación, ¿no? O bien por el alto grado de sal y de especias, o bien por la adicción de azúcares azúcares y alcohol, que lo convertían en un medio hostil para determinados patógenos. En ese sentido, conocemos ampliamente la cocina romana, aparte de por los textos técnicos y científicos y por las obras de referencia, por una obra en concreta, que es el recetario de Apicio, ¿no? Un recetario que está dividido en el libro, con un apéndice final, y es bastante interesante que en el primero de esos libros aparece una serie de técnicas y de reglas de carácter culinario que obedecen también un poco a asegurar, asegurar esa higiene, esa seguridad alimentaria y el empleo de determinados productos, como por ejemplo la pimienta, la miel como conservante, y el garum también, para poder adicionarlo a determinadas elaboraciones de carácter intermedio. Tenemos pues una cocina que utiliza elementos, productos muy seleccionados, ¿vale? Una cocina con técnicas bastante sofisticadas, empleo del nitro, empleo del nitro, tenemos también cocciones muy lentas, elaboraciones de carácter muy, ebulliciones muy rápidas, y una gran profusión por las salsas, desde las más básicas hasta las más complejas, ¿no? Y una cocina evidentemente destinada a un público de calidad exigente, por decirlo así, de calidad, a una alta clase social romana, que exigía evidentemente que la cocina fuera, digamos, una especie de escenografía, que contara, o que estuviera a la altura de sus posibilidades y de sus pretensiones. En este caso, evidentemente, había que garantizar también la seguridad alimentaria de la alta clase social. Una cocina que evidentemente emplea, la mayor parte de las clases que emplea, grasa de origen vegetal, aceite de oliva, aunque también conocían el butrio, la mantequilla, conocían también la grasa de cerdo para cocinar, y también la grasa de algunas aves las utilizaban frecuentemente como puede ser la del faisán, ¿no? Era una cocina también que utilizaba, como ya hemos dicho, el vino para dar aroma y sabor a los alimentos, y que utilizaba el vino por su alto contenido en glicerina, que es un conservante natural y un espesante de primer orden para ligar salsas, para cuajar pasteles y para espesar papillas como, por ejemplo, el pulmento. Los productos prefermentativos, en este caso, derivados del mosto de la uva, eran muy utilizados en cocina, ¿no? Aparte del vino de pasas, el vino pasum, tenemos, por ejemplo, muchas indicaciones al defrutum, una reducción de... una leve reducción de mosto que se utilizaba también para, digamos, generar una... para generar una especie de... por así decirlo, ya abundaremos en el tema, un sistema de soleras en cuanto al vino, para generar buenos sabores, aromas, y también para ligar los vinos y mejorar su sabor. También tenemos la zapa, que es una reducción de prácticamente a dos tercios del mosto de uva y que era un edulcorante que se podía utilizar también como la miel. Y eran muy utilizados en la cocina también, evidentemente, como conservantes. Pero como os decíamos antes, gracias a esta acción antimicrobiana natural que tenían las especias con su fitosanitario de carácter aromático, pues venían, digamos, un poco a compensar o a completar toda esta acción de carácter conservante, pues también las técnicas de los procesos tecnológicos que se utilizaban en la cocina romana, ¿no? Como las cocciones a las que eran sometidas abundantemente, pues algunos productos como la carne, el pescado y los vegetales, ¿no? Para después, evidentemente, volver a rediseñar su sabor con combinaciones de salsas, ¿no? También es interesante el empleo de técnicas como el asado, el guiso, siempre, evidentemente, con productos que tenían, pues también un alto poder conservante, ¿no? Como eran, por ejemplo, el garón, era el vino y era el aceite. A partir de ahí conocemos la mayor parte de las recetas de alta cocina romana a través de un corpus de una obra que prácticamente se fue compilando desde el siglo I después de Cristo hasta el siglo V, ¿no? Que es la famosa obra Recoquinaria. Recoquinaria que en su primer libro, pues genera un compendio de técnicas de cocina que se refiere expresamente a métodos, a sistemas de conservación y en otro de sus capítulos hace una especial incidencia o referencia al uso de las especies, de los condimentos en la cocina romana, ya sean de carácter oriental o de que su procedencia digiera del arco mediterráneo, ¿no? Y es bastante interesante que tanto el epímeles como el ceburos como los excepta de apicio, el apéndice final de Recoquinaria, hace especialmente mención a ello, ¿no? Y también de elaboraciones de carácter intermedio de salsas en las cuales intervenían, pues los tres ingredientes principales entre los cuales, pues, iban procediendo, digamos, a esa coaligación que tenían las salsas y los productos con el vino, el aceite y el garum, que eran los productos estrella de la cocina romana. Una cocina que tenía productos seleccionados, que venían de toda prácticamente la geografía de lo que abarcaba políticamente y estratégicamente el imperio. Era una cocina muy elaborada, empleo de sal nitro, reducciones, empleo de almidones, empleo también de cocciones a fuego lento, choques térmicos bastante rápidos para evitar que perdieran, digamos, las propiedades nutricionales en los alimentos, ¿no? Y generaba un equilibrio bastante interesante de cara a esas sustancias conservantes, ¿no? Incluso, como hemos dicho antes, se podría establecer un poco la adicción de condimentos de carácter conservante, ya sean más termoestables o más termolábiles, ¿no? Y claro, evidentemente es una cocina que estaba destinada a palaveres muy exigentes, en los cuales, pues, la grasa, digamos, que primaba era, como no, el aceite de oliva, aunque evidentemente ellos conocían la mantequilla, el butrion, conocían también algunas grasas derivadas de extracción de algunas aves y algunos padrín cuadrúpedos, como ella, como puede ser, por ejemplo, la de el faisán, que como elemento, digamos, exógeno a determinados platos la incorporaban, y también la grasa de cerdo, ¿no? Pero sí hay ingredientes fundamentales que, digamos, que le añadían valor y un carácter conservante a la cocina romana, además del aceite era el vino, ¿no? Principalmente era utilizado como saborizante en los guisos, en asados, para ligar y potenciar y espesar salsas que iban en coalición con otros productos como el garum y el aceite, y era prácticamente usado para espesar, para cuajar y para ligar. ¿Por qué? Porque evidentemente tenía un componente fundamental que era el glicerol, ¿no? La glicerina, y es un espesante fundamental, aparte de que evidentemente este compuesto tiene unas innegables propiedades de carácter conservante. También, unidos evidentemente al aceite y unidos al vino, pues había una gran cantidad de productos de carácter prefermentativo, ¿no? No solamente el vino de pasas, por su alto contenido en azúcares, pues estaba presente en la cocina romana, sino algunos productos prefermentativos como el caroenum, como el defrutum, y bueno, el caroenum era definido más bien como un vino, aunque tenía gran parte de defrutum, como el mosto, el defrutum o la sapa, ¿no? Que eran gradaciones de mosto prefermentativo cocido, que iba desde una reducción menor, el defrutum, hasta una mayor, ¿no? La sapa, ¿no? Y el mosto también aparece en algunas recetas, incluso en algunos tratados de conservación de determinados alimentos, ¿no? Citados por columela, citados por plinio. A partir de ahí se utilizaban para endulzar y conservar los alimentos. Y sobre todo, es muy interesante el tratamiento de un producto estrella de la cocina romana, que aparece en el 70% de los platos de cocina romana, el garum. El garum, principalmente, lejos de ser una especie de pasta de anchoa emolturada o una especie de colatura, digamos, que se exuda, digamos, en los sistemas de producción de algunas salsamentas, de algunos salazones, como puede ser la anchoa. Pues es interesante que prácticamente es un producto bastante complejo y bastante desconocido, ¿no? Hasta hace relativamente poco. Y todavía está en estudio y en experimentación constante. Es un producto fermentado, un producto potente. No es una salsamenta, no es una conserva sólida romana. Es una conserva líquida que, evidentemente, llega a Roma por un proceso de afinamiento en su producción y con un desarrollo ya bastante interesante, ¿no? Arranca su uso una especie de protogarum en la zona de Mesopotamia y llega al mundo púnico y al mundo griego con un alto grado de desarrollo. Y en una época romana se sistematiza su producción y esta producción, digamos, da pasos agigantados y empieza a producirse a gran escala, ¿no? Evidentemente, una factoría romana no tiene nada que ver con una factoría púnica como las que hemos encontrado en contextos en la zona de Cádiz, ¿no? Concretamente en plazas Drúbal y factorías similares, ¿no? Son complejos mucho más ordenados, abocados a una producción de carácter más industrial y, evidentemente, con una preocupación sanitaria por abocar la producción a buen puerto, que no era difícil, ¿no? Entonces tenemos un producto fermentado que, evidentemente, había que daformar, que había que domar y que normalmente se añade a elaboraciones intermedias, ¿no? El garón no se añadía de manera pura a los platos, la mayor parte de las veces sí hay indicaciones en las cuales en la cocina se rocía el garón, posteriormente en los platos, pero son mínimas y la mayor parte de las veces aparece en estas elaboraciones, en esta salsa, que después se añaden a una parte ya preparada de los platos, ¿no? Incluso tenemos en el libro primero, como hemos comentado, pues algunas técnicas para domar el garón, para limar las aristas salinas, que es bastante interesante porque la experimentación que hemos llevado a cabo sobre salsas culinarias de época romana altoimperial, pues la verdad es que dan un resultado bastante efectivo. Y dependiendo de los ingredientes con los que podía interactuar el garón en estas elaboraciones, pues aunque la salsa, la elaboración fuera muy compleja, pues ofrece sabores que van desde los más potentes hasta los más suaves y desde los más terrestres, por así decirlo, que tienen connotaciones o sabores más de tierra, más a pimienta, más a madera, hasta los más salinos y marinos, con notas que van desde el pescado de roca hasta el marisco. Y que, a nivel organeláptico, en función de las reconstrucciones que se han abordado desde la Universidad de Cádiz y la Universidad de Sevilla, el garón, pues, ofrece un sabor salino, íctico a pescado, pues, ligeramente a marisco y pescado azul. Hablamos del garón de Boquerón, del que hemos denominado licuamín, y que evidentemente tiene unos matices botánicos de hierbas mediterráneas y se caracteriza por su alta palatalidad, por su alto contenido en umami, ¿no? Con lo cual, evidentemente, potencia, gracias a este alto contenido en umami, en umami, perdón, potencia todos los alimentos que tengan, pues, una abundancia de proteínas, ya sea carne, pescado o verduras. Y es que la mayor parte de las veces, pues, con la adición de garón, la mayor parte de los platos se les exime, de ella en el recetario así consta, se les exime de la adición de sal, ¿no? Si al garón, pues, se le añade aceite, pues, tenemos unos aromas y unos sabores dulces, intensos, y evidentemente da elaboraciones como el oleogarum o el eleogarum. Si se le añade vino, como en el caso del leoenogarum, pues, aparecen intensidades aromáticas bastante sorprendentes. Y si se le añade vinagre, oxiporum, oxigarum, pues, el producto, la salsa, pues, obtiene una gran palatibilidad. Si es verdad, evidentemente, que aparecen menciones específicas dentro de alguna receta de cómo elaborar este tipo de salsa, y de ahí también su importancia, ¿no? Empieza el desarrollo de determinadas recetas, y después aparece una especie de énfasis o de paréntesis en la cual aparece la frase o el oleogarum sig faci, es decir, el oleogarum se hace así, ¿no? Y evidentemente aparece una serie de especies, aparece una serie de elementos, ¿no? Como pueden ser la pimienta, el levístico, el vino, el aceite, también algunas veces, como en el caso, el vino de pasa, que lo someten a procedimientos, a procesos tecnológicos de ebullición, y es interesante que eso es lo que hace es amalgamar los aromas y los sabores, ¿no? El garuña en sí lleva una serie de especies, de especias, como puede ser entre ellas el orégano, que tienen un alto poder de inhibición bacteriana. Y en la fórmula final de reproducción, en este caso del oleogarum, para incorporarla después a la otra parte de la receta que aparece expresada en el texto, pues lo que hace es reforzar ese carácter antiséptico, además de, evidentemente, aumentar el sabor de los platos. Y de una manera bastante interesante, ya que las cantidades que aparecen, que de adición, que eso de adición de algunas especies, como la pimienta, en el garuña, son bastante altas, ¿no? Para una receta, incluso en cantidades de 11-12 gramos que hemos probado en el laboratorio, han resultado bastante interesantes en sabor y no han saturado absolutamente para nada. Eso sí, muchas veces la adición de miel es necesaria para limar esas aristas de carácter salino y descarnado que puede llegar a tener la preparación salsaria. En cuanto al garuña, evidentemente, su preparación se nutre de especies de pescado azul, ¿no? ¿Por qué? Porque su grasa tiene un alto rendimiento, no solamente en la preparación de salazones sólidos, de salsa menta, sino también en los procesos posteriores de fermentación, ¿no? La calidad de este tipo de grasa produce, evidentemente, una liberación de esos ácidos grasos que generan que las fermentaciones se llevan a buen puente. Y las zonas de captura, evidentemente, son bastante, son las frecuentes, ¿no? Las del estrecho de Gibraltar, en la zona del Bósforo. Y el sistema de captura, digamos, es algo parecido al del Almadraba, ¿no? Pero, evidentemente, nada que ver con el sistema actual de grandes copos que rodean los atunes y los escombridos, sino, evidentemente, algo más parecido, entendemos, que a la Jávega, ¿no? Tirando dos líneas de redes desde la costa con hombres y animales y izando los preciados peces hacia las factorías de salazones, que, evidentemente, estaban en la costa y están en la costa y que se nutren del agua del mar y de las preciadas salinas, ¿no? De ahí la alta calidad de las factorías de salazones del estrecho y de la fama del gargum socionum del estrecho. A partir de ahí, con los recursos disponibles, dentro de esas piletas se ordenan distintas capas de sal alternas, en las cuales se almacenan, pues, para la producción genérica de salazones, para la conserva sólida, se alternan distintas capas de sal y distintas capas de pescado. Esto, evidentemente, produce un proceso de desecación natural y, evidentemente, se produce la deshidratación de los tejidos de los peces, ¿no? Quedando una salazón, entendemos, un poco más hidratada que la actual, ¿no? Para el proceso de producción de garum, evidentemente, a la hora de abordar el proceso de reconstrucción actual, se inició una investigación bastante interesante que empieza a abordar el proceso de la reconstrucción de las conservas líquidas, ¿no? Tanto es así que las ideas preconcebidas que teníamos sobre el garum, pues, se nos han despajado en mayor o menor medida. ¿Por qué? Porque un producto que tenía tripas de pescado, un producto que tenía carne de pescado y un producto que prácticamente tenía agua de mar y sal, pues, arrojaba dentro de la literatura o de clásica y de las ideas preconcebidas una mezcla, una salsa que tendría más o menos especia, que tendría mal olor, que tendría un carácter de carácter putrefacto, un sabor más o menos repugnante y con el que tendríamos que tener bastante cuidado, ¿no? Pues, claro, la mala reputación, evidentemente, es alimentada por los textos. En Carta de Lucilio, Seneca habla de que el garum es una carísima sangre de malos peces y también tenemos a Plinio que habla de él como si fuera un humor sangriento en putrefacción. Todo esto son cuestiones de carácter moral, evidentemente, que alteran un poco el orden y la moral, digamos, romana, ese carácter frugal republicano, que se ve contaminado por productos que empiezan a poblar la mesa en época altoimperial, empiezan a poblar la mesa de una manera descarada, invitando a luz, porque todos sabemos, evidentemente, el alto precio que llegaba a tener el garum, ¿no? Si es cierto, todo esto, pues, empezamos, se empezó a investigar en torno a la Universidad de Cádiz, a la Universidad de Sevilla y a la Universidad Cafusca de Venecia en torno a unas campañas de excavación desde el año 2008 a 2012, en el cual intervienen el profesor, el catedrático Darío Bernal, el grupo de Ingeniería y Tecnología de los Alimentos y Enrique García Vargas de la Universidad de Sevilla. A partir de ahí, es bastante interesante que encontraron en la botiga del garum, que ya empezó a excavarse por Curtiz en 1979, pues, una serie de dolias que todavía, pues, contenían restos orgánicos que podían ser recuperados y estudiados, ¿no? Tanto es así que se identificaron una serie de muestras y se vio que el perfil de los ácidos grasos en los análisis, pues, tenía una muy buena conservación, ¿no? Y los perfiles de referencia, pues, daban indicios de que se podía extraer información de cara a la reconstrucción incluso del producto, ¿no? Encontramos que los huesos estaban muy micronizados, es decir, muy removidos. Podría ser, evidentemente, una evidencia posterior de filtrado, que hay un porcentaje de grasa no adicionada, que es un perfil bastante interesante y, claro, el porcentaje de cenizas era bastante alto, dado en el contexto pompeyano en el que nos encontrábamos, ¿no? A partir de ahí, pues, se hizo una identificación de los materiales, de las materias primas, de los ingredientes, de las proporciones que aparecían en los dolias, algunos de ellos, evidentemente, evidenciaban por el distinto nivel de micronizados, evidenciaban que había distintas fases de producción dentro de los propios dolias y también empezaron a reconecterse, pues, los procesos tecnológicos que había seguido el garum para, en su proceso de fermentación. También hicimos una variante de carácter comparativo antropológica con la salsa de pescado fermentada del subestadio asiático, que fue bastante interesante. Lo que hicimos, evidentemente, fue unir esta información de carácter arqueológico, unirla con una información textual bastante interesante obtenida por Enrique García Vargas, de la Universidad de Sevilla, y que data de un texto de Garguilio Marcial encontrado en la Abadía de Sangayén. Y este texto, prácticamente, abordaba cómo era la preparación, digamos, del garum, en una primera y segunda fase. A partir de ahí, lo que se hizo, en base a la receta y con toda la información que teníamos recuperada del contexto arqueológico, abordar las condiciones de operatividad, abordar la reconstrucción de las condiciones de temperatura y de proceso, y reconstruir los fenómenos de carácter bioquímico y físico-químico, ¿no?, de la producción del garum. Tanto es así que vimos que, evidentemente, el garum, en la mayor parte de las materias primas que las componen, no solamente estaba producido por el pescado, la carne del pescado, estaba producido por las tripas del pescado, sino que también lo que en un primer momento creímos que eran contaminación de carácter vegetal por polen y demás, vimos que eran hierbas, hierbas de carácter antimicrobiano que aparecían dentro del sistema del proceso tecnológico de producción del garum, como por ejemplo el orégano, que tiene un alto poder de inhibición antibacteriana, el eneldo, que la mayor parte de ellas no bajaban del 60% de inhibición antibacteriana y que eran sustancias todas termoestables. En ese sentido, es bastante interesante que al reproducir las condiciones de operación se vio claramente como las lisinas, los aminoácidos que contienen las tripas del pescado, prácticamente lo que hacían era hidrolizar, licuar la carne del pescado, es decir, a las proteínas, y convertirlas también, evidentemente, en aminoácidos, en otros aminoácidos y en otros pérdidos, es decir, en sustancias sápidas. Con lo cual, lo que tenemos es una sustancia potenciadora del sabor que en absoluto cuadraba con las descripciones de los textos y a nivel sanitario podemos decir que era una sustancia bastante estable, ya que con esas condiciones de operación, con esa cantidad de antimicrobianos naturales venidos de las hierbas mediterráneas, con esa cantidad de sal y con esa, digamos, conversión de proteínas a aminoácidos, vimos que era imposible la producción de aminas biogénicas, de bacterias lácticas y que, evidentemente, pues tienen un bajo nivel de histamina y que no son detectables la pudrecina y la calaverina. De ahí la profusión del uso en exceso que tenía el garum, no solamente para potenciar el aroma y el sabor de los alimentos, sino también que su calidad sanitaria, pues lo hacía imprescindible en la mayor parte de las elaboraciones, usándose prácticamente la mayoría de los platos al ser una sustancia, un producto bastante estable. Esto es una imagen de la reconstrucción que se hizo en el laboratorio con los pilotos y después de los fermentadores que utilizamos, digamos, replicando, reconstruyendo las mismas condiciones de operación del proceso. Y actualmente se están reconstruyendo esas mismas condiciones en piletas experimentales en Bailo, Claudia. También es interesante que en los primeros días de fermentación lo que se hace es generar una especie de, como vemos aquí, de sobrenadado. Como ven, a partir del día 5 y 6, ese nuevo sobrenadado, ese exudado, antes de pasar a la micronización, a remover el contenido para continuar con la fermentación, es el exudado que sube hacia arriba, es la muria, por decirlo así. En ese sentido, tenemos varios productos. Uno de ellos, el licuamen, es la salsa de boquerón, la salsa de pescado, porque muchas veces en los textos aparece la distinción entre garum y licuamen. Ahora, evidentemente, tenemos un debate abierto bastante interesante. Si el licuamen era el garum que estaba filtrado a partir de la pasta de Alec del licuamen, era el garum filtrado, procedente de pequeños peces, como por ejemplo la sardina o el boquerón. Y el garum en sí era el producto fermentado y después filtrado de la salsa, que procede de grandes especies, como por ejemplo el garum, el atún. Y también estamos, digamos, orbitando en torno a la teoría de si esa salsa de pescado, el licuamen no sería una primera parte de producción y el garum una segunda parte. Y en eso se está investigando actualmente. Lo que sí es verdad es que en torno a la muria, a ese sobrenadado que se produce en la parte superior de los dolias, en la parte superior de las caetarias, de las piletas de las factorías de salazones, pues hay altas concentraciones de líquido que se pueden aprovechar como subproducto, ¿vale? Mucho más salino, mucho más descarnado. Pero sí es cierto que ahí se genera una gran cantidad de acumulación enzimática que es bastante interesante para provocar la posterior fermentación. Después se produce, digamos, una remoción, un micronizado, y se genera una extracción bastante interesante del producto. Y una vez que termina de fermentar durante 21 días, pues ese primer licuamen, ese garum de boquerón, digamos que termina con un filtrado, separándose lo que es el licuamen del ale, que es la pasta que también se utilizaba evidentemente en el mundo antiguo, no solamente para el consumo, entendemos, sino también para curar heridas al ganado, como aparecen en algunos textos ya del siglo IX y X. También es interesante que en las últimas campañas, 2017-2018, pues aparecen en Baelo Claudia, pues en zonas más periféricas del yacimiento, hacia la costa, aparecen, pues, indicios de producción de salazones y de salsas de atún en Baelo Claudia. Y con cronologías aparece el atún, con cronologías que van desde el siglo III hasta el siglo VII. Se obtienen muestras en buen estado y se produce la reconstrucción del garum de atún rojo por parte del Grupo de Investigación de Ingeniería y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Cádiz. Y el resultado también ha sido bastante satisfactorio, no solamente introduciéndose en el proceso de reconstrucción lo que es la víscera del atún, la carne del atún, sino la zona en donde el atún reserva, digamos, la sangre para canalizar o modular su temperatura, ¿no? Estamos hablando del sangancho y se ha incorporado a la reconstrucción del garum y el resultado también ha sido bastante satisfactorio. Y, evidentemente, hemos seguido avanzando en la reconstrucción porque, para dar consistencia y ahondar un poco en los procesos de conservación en cocina romana y en el uso del garum, porque sabíamos, evidentemente, cómo su proceso tecnológico de producción, cómo se fabricaba, dependiendo, digamos, un poco de las investigaciones y de la experiencia que hemos tenido en el laboratorio. Pero también era interesante reconstruir aquellas elaboraciones intermedias, algunas de aquellas salsas, como el onio garum, que no solo, digamos, eran una mera adicción de vino con garum, sino que eran mucho más complejas y, tras un análisis pormenorizado del recetario, hemos visto que tenían un carácter bastante complejo, ¿no? E incluso se pueden estratificar en distintos tipos, ¿no? Dependiendo de su composición y de su uso más o menos complejo. Con lo cual, lo que hemos hecho es un análisis de la tradición literaria. Se ha hecho un análisis también pormenorizado del recetario de cocina recoquinaria y tras una selección de ingredientes, pues se ha abordado la reconstrucción física de estas salsas en el laboratorio, midiendo sus características físico-homiquímicas y también se han sometido estas salsas a un análisis bastante exhaustivo de carácter organoléptico. ¿Para qué? Para definir el perfil sensorial y estratificar los distintos tipos de salsas, no solamente atendiendo a su proceso tecnológico, sino a sus características organolépticas. Para ello, hemos seleccionado flor de garum y una reconstrucción de vino del siglo III o IV, que aparece en la obra Opus Agriculturae de Palladio. Dentro del laboratorio se aborda el proceso de reconstrucción y es bastante interesante que la mayor parte de la salsa, pues aparece en una fase acuosa, que puede verse en la parte superior de algunos botes de muestra, y en la parte inferior aparece una fase más acuosa. Y en medio aparece una serie de sustancias de carácter anfática que están entre el medio acuoso y el medio oleoso, por lo cual muchas veces nos hace plantearnos si esa primera fase oleosa perfumada con, digamos, algunas características aromáticas de la fase acuosa podrían intervenir en una primera fase del plato y la fase acuosa en la segunda fase del plato. Y es lo que estamos ahora estudiando, ¿no? Pero es interesante que la mayor parte de estas salsas, pues tienen una gran concentración de especias, venidas de Oriente, muchas de ellas, pero la mayor parte son del arco mediterráneo, que refuerzan el carácter conservante de las elaboraciones culinarias, ¿no? Y sellan, por alguna manera, con un cordón bastante seguro, antibacteriano, las elaboraciones, claro, las elaboraciones de alta cocina romana. Aquí tenemos una muestra del perfil organolístico de algunas de las muestras, ¿no? Que está bastante compleja, que está sometida a un proceso de ebullición rápido y además tiene gran cantidad de ingredientes, ¿no? Y tiene aromas que van de... prácticamente hemos hecho una composición de gráfico de aromas y la mayor parte tienen un perfil muy positivo. Son salsas equilibradas, complejas, tienen untuosidad en boca, son aterciopeladas, carácter acitoso, evidentemente, por la proporción de aceite que tienen también en su interior. Hemos establecido las proporciones de aceite en base a algunas recetas de recoquinaria y en base, evidentemente, a las características organolísticas que tienen y propiedades físico-químicas que tienen la mayor parte de los atributos, ¿no? De los ingredientes, de los atributos que tienen estas recetas, ¿no? Estas elaboraciones. Pero los perfiles dan valores bastante altos, aumentan el sabor y la palatabilidad y también tienen algunos valores altos como, por ejemplo, el carácter especiado, dulce y sí que es cierto que tienen algunos repuntes en su composición de oleoso y fritura pero la mayor parte de los perfiles son bastante interesantes. Tanto es así que no solamente se ha procedido, digamos, al ensayo de la reconstrucción de salsas de carácter culinario romana a partir del garum, de la reconstrucción del garum, sino que también, pues, se ha estudiado, digamos, en alguna medida hemos inferido en el tema de los lácteos, ¿no? Porque había algunos procedimientos de conservación de época altoimperial romana, concretamente que aparecen en la obra de agricultura de Columela, que nos habían llamado poderosamente la atención, ¿no? Una de ellos era, digamos, un proceso de reconstrucción, perdón, de conservación de quesos, ¿no? Nosotros hemos utilizado como base para la reconstrucción un queso de la Sierra de Cádiz, un queso de cabra pañoya, que es una leche bastante interesante por la cantidad de ácidos grasos que tiene, y, pues, Columela prácticamente lo que hace es conservar el mosto, aparece textualmente en mosto el queso durante una serie de días sellándolo, ¿no? Esto, evidentemente, en un principio nos chirriaba un poco, y perdonen la expresión, porque nos parecía que, evidentemente, si metes dentro de un ambiente anaeróbico el queso y le añades mosto, pues ya puede llegar un momento en que el azúcar colapse las bacterias y se produzca una acidificación y, bueno, y llegue a que el queso llegue a tener mal sabor, ¿no? Con lo cual lo que hicimos es hacer una reinterpretación del texto y, en vez de añadir mosto, añadimos lo que, digamos, en los textos clásicos se define como mostum tortum, es decir, vino de primera prensa. Este vino de primera prensa es un vino joven, un vino del año, que una vez añadido, digamos, a los recipientes de control, pues, se genera, en ambasferas anaeróbicas, se genera una fermentación malo-elástica en el cual las bacterias anaeróbicas lo que hacen es consumir el ácido hemálico del vino y lo transforman en ácido elástico. Es un proceso que se hace en la mayor parte de las producciones vitivinícolas actuales, ¿no? En ese sentido, encontramos que en las muestras que desarrollamos y a las que sometimos análisis físico-químico y análisis microbiológico, pues, teníamos ausencia de patógenos, ¿no? De patógenos totales, ausencia de estafilococos, de listeria, de E. coli. Y, aunque la receta de columela planteaba, digamos, los 20 primeros días, nosotros llegamos al experimento hasta 40 días, ¿no? Porque nos parecía interesante, ¿no? Y sí es cierto que nos encontramos con una sorpresa bastante interesante, que las bacterias en un medio, digamos, alcohólico, de vino joven, pues, no, digamos, no perecían, sino que la actividad bacteriana era importantísima, era ingente. Prácticamente, del recuento de bacterias llega a 40 días, llega a unas 86.000 bacterias. Y, evidentemente, todo esto, evidentemente, corríamos un riesgo interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque se podría generar el costridium, ¿no? El costridium que, evidentemente, puede generar intoxicaciones y hasta parálisis. Pero, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que no hubo ninguna desviación sobre lo previsto y toda esa escama de bacterias, pues, generaba una serie de efectos bastante positivos en el producto, ¿no? En el queso base. Tanto es así que vimos claramente como columela, el proceso que estaba aplicando, el de la fermentación maloláctica, utilizando no mostum como producto prefermentativo, sino mostum, mostum como vino joven, ¿no? Denominado como vino joven. Y aparece en distintas fuentes clásicas su denominación. A partir de ahí, vimos que ese consumo por parte de las bacterias del ácido málico para convertirlo en ácido láctico, pues, traía también una serie de consecuencias y una serie de historias que estaban desarrollándose, ¿no? Y que hacían posible la conservación del queso. Como me la decía, que el queso no solamente estaba bueno, sino que evidentemente se convertía en un producto bastante interesante, aparte de conferirle conservación al producto. Y es así que aumenta la concentración de proteínas, los líquidos se contraen, pero después es interesante que hay, digamos, un descenso de los ácidos grasos. Estamos ahora, digamos, estudiando los ácidos grasos de una manera algo más profusa y nos estamos llevando sorpresas más interesantes. Pero sí que también hay que destacar que en todo esto, pues, que la carga calónica del alimento pues baja notablemente hasta un 33%, ¿no? De 479 kilocalorías cada 100 gramos baja 310. Las grasas totales también tienen un descenso más atenuado, pero se sitúa en torno también a un 8%. Los ácidos grasos descienden levemente y los hidratos de carbono y los azúcares es lo que más, lo que más, lo que más, digamos, baja en... acusándose, digamos, una concentración de proteínas, ¿no? Con lo cual no solamente genera una conservación del queso, que ya hemos reducido, ya hemos realizado ensayos y pruebas hasta incluso 10 meses, no solamente 40 días, y el queso sigue inalterable. Se aumenta la cantidad de proteínas y se disparan algunos ácidos grasos omega bastante beneficiosos. Claro que, evidentemente, el vino tiene unas características especiales y no está hecho, digamos, con un vino convencional, sino que en los ensayos se han utilizado vinos de primera prensa tratados y producidos según los criterios de producción de época romana. Con lo cual, actualmente, lo que hacemos es desarrollar dos tipos de queso, uno fermentado a 20 días y otro a 40 días, forzando la fermentación maloláptica, con unos resultados bastante diferentes, ¿no? Pero en el cual el sabor es el tema fundamental por la gran cantidad de proteínas que tiene, el descenso de hidratos de carbono y azúcares, y, evidentemente, la textura del queso también está totalmente alterada, de lo que es un queso inicial normal de cabra de la Sierra de Cádiz, y tiene una serie de características que lo hacen único gracias a este método de conservación en fermentación de época altoimperial romana, pitado por columela. Bueno, y en torno al cambio de era, como comentábamos y avanzábamos, pues asistimos a una verdadera revolución técnica de carácter agropecuario, auspiciado por algunas figuras, por algunos autores como Columela. Asistimos también a un nuevo proceso, a la nueva apertura o la introducción de nuevos sistemas de producción y de alimentos, y de nuevas técnicas de transformación de los mismos, ¿no? En el caso de todo lo que está referido a nuevas técnicas de vinificación. Es interesante que en torno al vino se producen, pues, las productaciones más interesantes y más complejas relacionadas con la conservación de un producto proveniente de estos fitosanitarios de carácter natural que tienen su procedencia en temas de carácter orgánico e inorgánico. Esto, evidentemente, pues, una mayor estabilidad y durabilidad de los productos, como el vino, en el caso del que estamos hablando ahora, que trajo, aparte de esa mayor calidad, pues, la manta, la planta masiva de algunos productos como la viña. Tanto es así que dentro del proceso de vinificación y de fermentación, pues, durante la propia fermentación y durante y después del pisado y de que el mosto se precipitara en el lacus, en los lagares, después de pasar por la zona de pisado del calcatorio, pues, en ese proceso, digamos, ya de fermentación, se le adicionaban al mosto, pues, determinados aditivos para garantizar su salubridad, que muchas veces estaba comprometida, pues, por la calidad sanitaria de la uva. Porque si es verdad que la mayor parte de los racinos que estaban más sanos, que tenían más salubridad o que tenían un estado un poco más óptimo de maduración, de carácter natural, se apartaban para... y eran escogidos para la vinificación de los vinos de mayor caída, en tanto en cuanto, pues, algunos que no tenían tanta garantía sanitaria o que la maduración era irregular y que tenía que ser forzada por mediante, digamos, determinadas técnicas que ya veremos, pues, digamos, que eran pastos del prensado en las grandes prensas de vigo de tornillos romanas, las torculatas. A partir de ahí, una vez que obtenemos el mosto, ¿vale? Pues había distintos sistemas para forzar a que arrancara la fermentación, ¿no? Muchas veces se fuerza con calor la temperatura, se calentaba el mosto para forzar las 48 primeras horas de la fermentación, la fermentación tumultuosa, y se vierten grandes contenedores de cerámica que están dispuestas en zonas bien aireadas, evidentemente, para evitar problemas de húmedad, y que se revestían, pues, bien con pez o bien con brea, que, evidentemente, tenían sustancias de carácter antimicrobial. Y, evidentemente, aquí empezaba la edición de determinados productos que garantizaban o que llevaban a buen puerto la fermentación y que el vino, posteriormente, no se estropee así. Con lo cual, el tratamiento con este tipo de productos de carácter conservante, vale, antimicrobiano, se daba durante la fermentación y, posteriormente, después de ella. Sí es cierto que había diversas técnicas para garantizar que el vino no se corrompiera, que se oxigenara y que, evidentemente, se mantuviera un estado sanitario bastante respetable, ¿no? En este caso, se hacían mazuqueos constantes, se adicionaba agua de mar o bien también sal, que tenía carácter antimicrobiano y contribuía también, evidentemente, que cuando terminaba la fermentación las levaduras que quedaban muertas pues se precipitaran al fondo y clarificaran el vino en mayor o menor medida. También se añadían sustancias de carácter clarificante natural como la clara de huevo o se adicionaban, pues, algunas sustancias reguladores del acidez, ¿no? Como el polvo de mármol, el yeso, el no, el fenogreco, ¿no? El yeso, evidentemente, tenía una función reguladora del pH bastante interesante y, además, muchas veces, pues, se podía jugar cuando los vinos procedían de variedades de uvas que eran excesivamente dulces, podían darle cierto tono o ciertas notas ácidas, ¿no? Pero siempre tendían a regular el pH hacia zonas alcalinas, ¿no? Es interesante que la adición de algunas plantas como, por ejemplo, el fenogreco, ¿no? La adición de harina tostada de fenogreco. ¿Por qué? Porque es una semilla que tiene altas dosis de fósforo, de potasio y de manganeso y hoy en día, pues, se utilizan todavía estos productos en la industria alimentaria como conservante, ¿no? En este caso, pues, el fósforo, pues, es un saborizante y tiene alta capacidad de carácter conservante y también es interesante que el fenogreco, pues, contiene, pues, una alta cantidad de homicilagos, concretamente, de galactomanano. Esto lo convierte en un estabilizante al fenogreco de primer orden y hoy en día, pues, hay algunos productos como la goma de fenogreco que, incluso, tienen mayor capacidad de conservante y estabilizante que, como algunos productos que se utilizan también hoy en día en la industria alimentaria como puede ser la goma guar o la goma garrofil. A partir de ahí, se adicionan también algunos vinos, sobre todo los vinos cónditas, los vinos condimentados, algunos conservantes que tienen hasta unos 50 o 60 de inhibición antibacteriana como pueden ser las pimientas y también el empleo de algunos pétalos de flores, ¿no? Que, en absoluto, pues, como, sobre todo pétalos de rosa, pétalos de violeta, que no solamente vienen a aumentar y a mejorar el perfil organoléptico de los vinos, sino que su coloración que va desde el malva hacia el rojizo indican una estabilidad en el pH. Con lo cual, sabemos perfectamente que la materia antoxiana que contienen no va a acidificar la fermentación y que le puede aplicar, pues, determinadas dosis de glucosa que tienden, digamos, a completar el proceso de sellado y maceración. Es interesante, también, que en muchos de los yacimientos arqueológicos de Italia, Gania y España aparecen conjuntamente con las prensas, aparecen y su evolución, evidentemente, tecnológica, desde la prensa de Viga hasta la prensa de Tornillo que empieza a pulgar a partir del siglo I después de Cristo y se muestra mucho más efectiva. Aparecen estructuras, digamos, ligadas a hornos, ¿no? Y es que, muchas veces, el mostro era reducido y a fuego lento y agregando, pues, algunos productos de carácter conservante como hemos hablado del fenogreco, el junco, el lirio, que también tenía los aceites esenciales del lirio, tienen un alto poder hidratante y conservante y que eran sometidos a una reducción, ¿no? Una reducción para después mezclarlos con los mostros obtenidos de la cosecha. También es cierto que algunos autores como Columela hacen relación a una vez que se termina de procesar, que se termina de fermentar el vino o de que, cuando se obtenía el vinagre, pues, muchas veces, se arrojaba dentro un hierro candente con una determinada coloración que estamos estudiando, digamos, el grado térmico y eso producía, evidentemente, un choque térmico muy rápido que podría estar relacionado con algún tipo de cauterización parecida a, salvando las distancias, evidentemente, a la pasteurización, pero que no deja de ser interesante en el empleo de esta técnica ya en esta época. A partir de ahí, como hemos comentado, Columela aconsejaba que las variedades, pues, se cogieran de manera temprana para que, literalmente, no fueran pastos de las lluvias y de las abejas. Interesante que, muchas veces, si no se obtenía el grado baume, el grado de la concentración de azúcar deseada, pues, se bien o se pacificaba para aumentar el grado alcohólico y concentrar el mosto en el propio campo, o bien se dejaba, evidentemente, de la uva madural, o se adicionaban, pues, estos mostos concentrados, ¿no?, que podrían ser Sapa o Defrutum. Dependiendo del nivel de reducción, todavía muchas veces no nos ponemos de acuerdo en decir qué nivel de reducción tenía el Defrutum, el Carroenum o la Sapa, si era un tercio el Defrutum, perdón, el Carroenum, si el Defrutum se reducía levemente hasta de espumar el producto o si la Sapa tenía dos tercios de reducción, todavía tenemos inclusión en ese sentido y no se ha llegado, digamos, a una caracterización específica del Defrutum, ¿no? Pero sí es verdad que la adición de este producto prefermentativo, ¿vale?, podría ser prefermentativo, pues, sabemos que, evidentemente, si dejamos cocer un vino y espumarlo durante más de dos minutos, pues, pierde prácticamente todo el alcohol y se convierte en un producto sin alcohol. No sabemos todavía muy bien cómo funciona, aunque las fuentes, pues, lo citan como un producto de derivado vínico, un producto vínico, pues, muchas veces lo que se hacía es reforzar el contenido de los mostos con estas reducciones de Defrutum y con ello, evidentemente, aumentaba el contenido de azúcar, ¿no?, arrancaban los mostos en la fermentación, se chastalizaban y, en determinada proporción también, pues, podían estimular el grado alcohólico de las fermentaciones, ¿no?, se utilizaba también para ligas, correcciones de sabores, para añejar los vinos nuevos mediante un sistema parecido al de criadeco, salvando la distancia de criaderas y soleras que hay en la zona de Montilla y Moriles con los conos de cerámica parecido al de Jerez en menor medida y también, evidentemente, se podía parar la fermentación con un espeso de adición de este Defrutum. ¿Por qué? Porque, evidentemente, cuando añadimos un exceso de azúcar al vino de fermentación, paramos la fermentación porque ese exceso de azúcar hace que las levaduras, pues, pierdan toda el agua porque las chupa, las capta el azúcar, pierdan toda el agua que necesitan para generar sus procesos vitales, ¿no? y a partir de ahí se mueren las levaduras y lo que se hace es que se para la fermentación, ¿no? Es un proceso que hoy en día se utiliza en el marco de Jerez y Montilla y Moriles para la producción de vinos dulces naturales. Y también es interesante que el exceso de azúcar y esta adición de Defrutum, pues, también bloqueaba la acción de determinadas bacterias estéticas, ¿no? con lo cual, evidentemente, el tratamiento no solamente estimulaba la producción, la renovación de vinos, de soleras, sino que también bloqueaba la acción de estas bacterias acéticas, ¿no? Por no decir que aparecen en determinados textos de carácter jurídico, la apreciación, la apreciación por las, por así decirlo, por estas soleras de Defrutum, en determinados textos por parte de los herederos de alguna, de alguna bodega, ¿no? Es interesante que se le daba mayor importancia, incluso, a Defrutum que a los propios vinos de la bodega, porque, claro, eran los que te podían corregir determinadas, determinadas añadas o podían, evidentemente, producir más vino nuevo con determinadas características. A partir de ahí, también, se ha registrado en los textos clásicos la adicción de cenizas de carácter vegetal. ¿Por qué? Porque contienen bastante calcio, potasio, silice, magnesio y, también, evidentemente, en menor medida, fósforo y azufre, ¿no? Aunque esto, muchas veces, se resolvía, pues, quemando, quemando huesos y, después, añadiendolos a la mezcla de cenizas. También, se ha, se ha, particularmente, interesante, la noticia que tenemos sobre el ahumado de los vinos para darle un sabor más añejo, más amaderado y que era bastante apreciada a la práctica en toda la zona de Masilia y que he citado por Plinio. A partir de ahí, la mayor parte de las ánforas y de los dolias, pues, tenían un revésintimiento de resina vegetal, ¿vale? Y, también, de brea. Esto, evidentemente, en el caso de la resina, es bastante interesante porque el aceite de trementina, ¿vale?, que posee esta resina, pues, inhibe también la acción de las bacterias acéticas y es un método empleado, prácticamente, desde, desde época bastante remota en toda la zona de Anatolia, ¿no? En torno al año 5.000, 5.000 años, 5.500 a.C. También podemos hablar un poco del carácter conservante de la brea, que inhibe la acción de las bacterias, ya que la película espesa que forma, le pasa lo mismo, más o menos, en mayor medida que la miel, pues, no permite que las colonias bacterianas, pues, pueblen todas las zonas en las que la brea, pues, genera su su efecto de carácter fungicida. a partir de ahí, una vez que los vinos están estabilizados, pues, en las propias vidas se envasan en los dolias, en las cujas, en los barriles, en las ánforas, y en los úteres, en los viejos, y muchas veces se le da un tratamiento con esta brea, con este revestimiento de brea y de resina, y a continuación, pues, se sellan con yeso, en el caso de las ánforas, y muchas veces, también, para corregir la acidez, se mete una pella de yeso dentro, y emprenden el recorrido, o el camino, hacia los distintos puertos de destino, ¿no? Entonces, son procesos bastante interesantes, que nos hablan de la cantidad, de la multiplicidad de técnicas y de conocimientos que había en época antoriferial romana, para combatir los bacterias, los microbios, las bacterias, que podían incidir negativamente en la mala conservación de los productos. Nosotros, desde hace ya, desde el año 2013 o 2014, hemos hecho una serie de estudios de reproducción de vinos de época romana. Nos hemos centrado en los vinos cónditas, en los vinos condimentados y en el mulsum, ¿no? Y hemos probado el efecto de determinadas sustancias antibacterianas, de determinadas especias y productos, en el caso de los vinos cónditas, y en el caso del mulsum, pues también, hemos probado, digamos, todos los productos que están relacionados con la inhibición de estas bacterias acéticas y que, y de los que hemos hablado anteriormente, como por ejemplo, puede ser el tema del agua de mar, el tema de la miel, el tema de especias como la pimienta, y los pétalos de rosa y de violeta, y el resultado, la verdad, es que ha sido bastante satisfactorio, e inusual. Así que, es cierto, ahora nos estamos abocando a la experimentación con reducciones de defrutus, y no deja de ser, pues un método bastante interesante a la hora de aportar nuevos caminos que nos alejen un poco de los productos tradicionales para conservar, clarificar o estabilizar los vinos, que tienen una carga, digamos, química altamente potencial, ¿no? En ese sentido, lo único que me queda es agradecer a la organización de Tarraco Viva toda la atención y las gracias por hacernos escuchar desde nuestra humilde posición de investigación, y aquí estaremos, evidentemente, para intentar arrojar más luz y más resultados sobre productos como el garón y el vino. Muchas gracias a la organización, muchas gracias al Ayuntamiento de Tarragona, y a todos, y espero que estéis todos bien y que este año acabe de la mejor manera posible. Un abrazo a todo el mundo. Gracias por ver el video.